Ustedes saben que no soy de tomar actitudes intempetivas, soy crudente, como les dije en el acto de hoy, para hablar y para decir, sé dónde estoy, el procurador de la Corte hoy me dijo, ¿sabés que esto no es fácil? Seguro que no es fácil. Ahora, mi mensaje hacia la Corte, hacia los consejos que tengan que intervenir, hacia el Consejo de la Magistratura, hacia el Colegio de Abogados, es que quiero otros fiscales Saladillo. Y ojalá, en poco tiempo, tengamos dos fiscales más. Saladillo y la gestión no se merecen ser castigados con un mal ejercicio de la justicia. Se invierte mucha plata, no personal. Se invierte mucho para tener este tipo de actitudes. Entonces, si hacemos todo el esfuerzo necesario, enfrentamos la realidad difícil, de todo el mundo, de la comunidad de Saladillo, también necesitamos que quienes asumen cargo y responsabilidad actúen de la misma manera. Invertimos muchos recursos. Hemos puesto a disposición del sistema todo, todo lo posible. Y tal vez ni siquiera salimos con la bandera a hacer a la garaca de lo que hacemos. En este encuentro del responsable de la muerte fatal de Rocío, el municipio también intervino y sin embargo no salimos a plantear las cosas que hizo. La hotelería, la infraestructura, el combustible, las cámaras, todo eso permitió que se orientara la gente hacia donde estaba la persona esta que fue encontrada. Entonces, hay mucho, hay mucho por parte del Estado municipal que está invirtiendo. Nosotros no somos ajenos a la responsabilidad de la justicia de Saladillo y no nos merecemos como pueblo que nos paguen de esta manera. Entonces, la verdad que no es que nos cansamos. Venimos cansados hace 8 años. 8 años venimos cansados. Como esto y como muchas otras cosas. Pero es el momento de pedir esto. Si alguien dice, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque tenemos que generar las mejores condiciones para convivir. Yo con esto no me estoy peleando ni con la Suprema Corte de Justicia, ni con el Procurador de la Corte. Estoy planteando lo que está sucediendo en Saladillo. Y necesito buena justicia. Y para que se parta buena justicia necesito personas que estén comprometidas con nuestro pueblo. Y hacia ese camino tenemos que ir. Es el momento de entender que Saladillo necesita buena acción de la justicia. No alcanza solamente con las cámaras, no alcanza solamente con la policía actuando. Necesito que la justicia también nos dé una mano en este sentido. Y la verdad que lo que estamos planteando acá, con mucha claridad, es eso. Que sean otros los fiscales. Que cuando se pueda, lo antes posible, nosotros pedimos el desplazamiento inmediato. Ya, si es posible. Si no es posible ya, cuando lo diga la justicia, cuando lo diga el sistema. Pero que le quede claro al pueblo Saladillo que estamos pidiendo otros fiscales. La verdad que nosotros no podemos seguir trabajando de esta manera. Donde es difícil poder recibir a las víctimas. Donde es difícil dialogar. Donde es difícil plantear. Donde es difícil convivir. Donde tenemos que estar escuchando permanentemente que la policía la cuesta vincular. Para que el camino, para que la investigación, los procesos de investigación funcionen. Todos tenemos que tener buena preposición y tener los caminos lo más necesitados posible. No puede ser que cruzando nuestro límite, para el lado azul, las cosas sean distintas. Absolutamente distintas. No puede ser que pase eso. Hay algo que desfasea en nuestra comunidad. Y la verdad que lo que estamos dejando claro acá es nuestra forma de pensar. Tengo afortunadamente el beneplácito de ambos bloques. Que es lo que de alguna manera le da mucho más soledad a lo que estoy hablando. No es un capricho personal. En absoluto. No vivo de capricho personal. No lo hago jamás. Y menos un tema tan delicado como este. Que toca la sensibilidad de las personas. Pero la verdad que en este caso en particular. Es una decisión absolutamente consciente de lo que estamos haciendo. Sabiendo los riesgos que podemos pasar. Tal vez pasemos dos años sin fiscales. Nos lo vamos a tener que aguantar dos años sin fiscales. Y tal vez eso fue lo que en algún momento se imaginó Saludillo. Que tenía que tener la cercanía de la fiscalía. De los juzgados. De cada una de las cuestiones. La verdad que la cercanía nos dio los resultados que todos imaginábamos. Pero vamos a seguir pensando que la cercanía es buena. Depende de las personas que de alguna manera se siguen. Ojalá. Prefiero no tener fiscales durante un año, dos años. Y ver cómo nos arreglamos. Pero la verdad que necesitamos otras personas. Que de alguna manera puedan impartir justicia de la mejor forma. Y que trabajen de otra manera. Mire, Benito. ¿Usted ha tenido alguna comunicación con la fiscal? ¿Lo ha llamado? ¿Usted lo ha llamado? No hace falta. En esta situación no hace falta. Ni quiero tenerlo. Porque la verdad que las veces que hemos podido tener algún diálogo. No ha resultado fácil. No ha resultado sencillo. Y no he estado solo. En materia de justicia y de seguridad nunca me reúno solo con nadie. Jamás. Jamás. Son temas que tenemos que compartir para que no quede nada, ningún hilo escondido. Yo no escondo nada. En este tema hay que ser lo más transparente posible. Entonces cada vez que me reúno con alguna autoridad de la justicia y de la seguridad, comparto las reuniones. Siempre lo hago. Y en el caso de la fiscal, he tenido muy pocos diálogos en estos ocho años. Lo he tenido, no digo que no. Muy poco. Muy poco. Pero la verdad que en esta situación no hace falta dialogar. ¿Y a qué se debe eso, intendente? Que la fiscal no quiera tener conexión con la justicia o con el gobierno, en realidad. ¿A qué cree usted que se debe eso? Marisol, lo llaman. Una causa que vengo trabajando detrás de eso hace ocho años. No recibió ni al intendente de turno ni a la familia. Con eso te contesto.